Mi nombre es Rosa María Santana Salgado, actualmente soy la presidenta de la Trinidad Tenezlleca, estamos ahí trabajando. Tuve una niñez muy tranquila, siempre mis padres me inculcaron los valores de respeto, de poder ser solidaria, de ser ante todo el respeto para todos. Me gustan sus tradiciones, me gusta lo que ha desempeñado, por ejemplo, la Trinidad, sus artesanías, Iztacuizcla, los merengues, Popocatla, los alebrijes, Atotonilco, un agua maravillosa. Lo que es todo el municipio tiene 23 localidades y todas tienen como que una identidad, pero que no la han sabido aprovechar. Que estamos ahí, por ejemplo, Tizosto, su mole, su pipián y todo eso a mí me gustaría trabajarlo con la Secretaría de Cultura para poder impulsar lo que son de cada localidad una identidad. Fui gestor de adultos mayores, fui enlace directo del Estado para poder bajar programas sociales. Mi último trabajo, pues fue, fui asesor educativo de Itea en algunas localidades del municipio de Iztacuizcla. En los trabajos que he desempeñado anteriormente, he conocido mucha gente en diferentes localidades y claro que sus necesidades son diferentes. Lo que me he dado cuenta mucho con el acercamiento de la gente es que ellos me dicen, me cuentan que los programas sociales no les llega como que no lo conoce. Siempre necesitan de un enlace para poder guiarlos y llevarlos de la mano para que ellos puedan adquirir algo. Tengo una experiencia muy bonita que yo siempre la he tocado porque me ha tocado apoyar a adultos mayores en sus trámites que luego se les complica. Que nos unamos todos y que en mí tienen una servidora para poder apoyarlos y poder guiarlos para hacerles sus trámites y podemos adquirir el apoyo de acuerdo a sus necesidades. Eso que sí nos quede bien claro porque cada persona tiene diferentes necesidades.